El incendio en un basurero Tras 15 horas desde que se originó un incendio en un basurero ubicado en el municipio de Chicoloapan en el Estado de México, cuerpos de emergencia no han podido detener las llamas. Desde la noche de ayer bomberos de Chicoloapan, Los Reyes La Paz, Chimalhuacán, Extapaluca trataron de controlar el fuego que salía de miles de toneladas de basura. Te puede interesar, Diomayra fue víctima de detención arbitraria en Tláhuac, ella soportó la tortura, su madre, no este tiradero recibe un promedio de mil toneladas diarias de desechos provenientes de municipios mexiquenses de la región oriente. Autoridades aseguraron que, al estar ubicado en una zona deshabitada, y alejada de las unidades habitacionales y pueblos tradicionales del municipio, no existe riesgo de afectación a la población. Hasta el momento no se ha revelado la causa del incendio. ¡Suscríbete al canal!